Punto Info, la universidad es noticia. Vinculación. El Ministro de Salud uruguayo se interesó en la innovación tecnológica. Una visita protocolar que estamos haciendo en el campo de la innovación tecnológica y la tecnología. Hemos visitado hoy el parque tecnológico, vamos a visitar algunos emprendimientos que está haciendo la iniciativa empresarial en Santa Fe. Nos parece una iniciativa muy interesante entre universidad y tecnología y innovación. Y lo más importante de esto es ver una experiencia en una provincia tan pujante como la que ustedes tienen, la mancomunión entre la construcción del conocimiento y el conocimiento aplicado en función de las necesidades productivas de la provincia y por supuesto del país. Ellos quieren ver cómo incorporar esta experiencia y llevarla para Uruguay y aplicarla exitosamente allá. Y nosotros más que contentos de poder compartirla porque la verdad que es un orgullo para la empresa y creo que para como argentinos y santafesinos desde allá. En la estación Belgrano, la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas salió de feria por su cuadragésimo aniversario. Bueno, la verdad que estamos muy felices. Un evento masivo, como esperábamos, donde estamos mostrando en la estación Belgrano una síntesis de todo lo que hacemos en la Facultad y Escuela Superior de Sanidad, doctor Ramón Carrillo, donde van a poder encontrar desde los stands de las carreras hasta stands de investigación, donde se muestran nuestros resultados de investigación, proyectos, extensión, charlas, continuamente, todas las horas y bueno, una cantidad de actividades tratando de alguna manera mostrar lo que hacemos en la universidad, en la facultad y bueno, convocando, hemos convocado a muchas escuelas, hay más de 25 escuelas medias de la ciudad que están participando de las charlas, de las visitas, así que bueno, con una gran expectativa y muy contentos por haber llegado a este día tan trascendental en los festejos de nuestros 40 años. Musicalia 2012. El domingo se realizará un concierto de guitarra. Es el concierto de apertura de un ciclo que ya lleva 13 años, es un clásico del Instituto Superior de Música de la UNL y bueno, me han dado el privilegio de hacer el concierto de apertura, consiste en un concierto para guitarras clásicas, digamos, aunque se van a mezclar los estilos clásicos y populares. Es decir, consta de dos partes, la primera es música de Alejandro, Doménico Escarlatti, que es barroco, después paso por Isaac Salvenis y después la segunda parte, Héctor Vilalobos y después sí, ya me refugio en Piazzolla. Toda la información en www.unl.edu.ar barra noticias.